El 39.3% a favor de continuar con la nueva terminal Ciudad de México, F. El 64.9% de los mexicanos está poco o nada interesado en participar en la consulta que promoverá el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para decidir el futuro del nuevo Aeropuerto Internacional de México, NAIM, según una encuesta publicada ayer. La encuesta de consulta Mitofsky revela que el porcentaje de ciudadanos interesados en participar en la convocatoria cayó hasta 31.4% respecto al 44.7% registrado en septiembre. En una consulta fijada para el próximo 28 de octubre, los mexicanos están convocados a decidir si prefieren que continúen las obras del NAIM o si quieren que éstas se interrumpan y siga operando el aeropuerto actual, que combinaría sus actividades con la base militar de Santa Lucía. Ante la pregunta de cuál es su opción favorita, 44.2% de los encuestados se decantaron por no contestar. La segunda opción más elegida, con 39.3%, fue la que aboga por continuar con el NAIM, que cuenta con un avance de aproximadamente 32% en el municipio de Texcoco, mientras que 16.5% optaron por Santa Lucía, que sería transformado en aeropuerto civil gracias a una inversión de 3.530 millones de dólares. Entre los argumentos más repetidos entre los encuestados en favor de la nueva terminal aérea están que la infraestructura generará más empleos, 6.3%, y que ya inició su construcción, 6%. Como desventaja, los ciudadanos consideran que es caro, 9.1%. El factor de que generará más empleos es también el más repetido entre las ventajas del aeropuerto de Santa Lucía, 3.7%, así como el hecho de que será más barato, 2.9%. La desventaja más destacada de esta propuesta es su lejanía, 4.9%. Por último, más de la mitad de la población consultada, 54.8%, considera que la construcción del nuevo aeropuerto no les beneficiará ni perjudicará. Solo el 16.7% piensan que será positivo para ellos, y 13.2% opinó que les será negativo. La encuesta se realizó a 1.000 personas mayores de 18 años en viviendas particulares, del 29 de septiembre al 1 de octubre. Cuenta con un nivel de confianza de 95%, y un margen de error estadístico de 3.1%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!